Hey amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar y esto es G-Bits. Y en esta ocasión les voy a traer la reacción al video de GameXplain sobre los nuevos animales de Animal Crossing y los viejos. No son nuevos renders que salieron, entonces hay animales nuevos y animales viejos. Veamos. Esto es gracias a GameXplain. Son más de 250 renders de animales, banda. Más de 250. ¿Ven? Ahí está Tom Nook, que es la playerita hawaiana. Me gusta mucho el logo de Animal Crossing, güey. Está muy elegante, cabrón. Timmy y Tommy. Sí, que hay nuevos outfits, los de Timmy, Tommy y Toom. Entonces, vamos a ver, ya están haciendo los renders. Tom Nook con su chamarrita, eh, su suetercito. Es que es el logo de Animal Crossing, está verga. Eh, ahí hawaiano, ahí cómodo, cuando hace calor. Uh, canelita, güey. Los mamones dirán Isabel, pero no, para mí es canela. Y es canela y mame en la perra. Ustedes, amigos, jugaban en inglés o en español? Mucha gente lo jugaba en inglés. Que en español está bonito, me gusta. Tiene ese encanto. Eh, muy bien traducido al español. Entonces, yo sí lo juego siempre en español. Uh, Chops. Que traducido sería Chuletas. Es un puerquillo. Un puerquillo royale. Se ve que es uno príncipe. Kevin. Creo que tengo a Kevin en Pocket Camp. No sé, no sé. Quizás no. Pansere. Eh, esa es nueva. O yo no la conocía. Yo solamente he jugado el New Leaf, banda. Entonces, no sé los otros nuevos. Esa la tengo en Pocket Camp. En New Leaf, casi siempre me la pasé con los mismos animales. Y era una pena que no podías, Bonnie. Era una pena que no podías tú ir así como a una ciudad, ¿no? O algún lugar donde hubieran otros animales, ¿no? Entonces, eh, no sé. En New Leaf tenía muy pocos. Doddy. Ese también lo tengo en Pocket Camp. Uh, Coco. Yo cuando estaba morro le decían a las mujeres que se querían jugar piña a Coco. Le decían, ¿qué es eso? Le decían, tú te empiñas y yo te coco. Snake. También tengo Snake en Pocket Camp. Pero se ven bonitos en HD, ¿eh? Se ven bonitos. Ese también lo tengo Gastón, en Pocket Camp. No sé, el diseño no me gustó mucho, ¿eh? Se parece a Tuca Ferretti, güey. ¡Carajo! Gabi, está bonita, Gabi, ¿eh? O es un güey. Pero está bonito el, el, las orejitas moradas. Con sus pequillas, está bonito. Está bonito también, pipí. Sus ojitos japoneses, ¿eh? No soy fan de la ropa porque la ropa es como de un Mii. De un avatar. Tiffany. Esta es la que va a estar en la, en la imagen de video. Se ve muy bonita. Se ve prostituta. Se ve facilona. Chira, chira. Genji. Está bien. Ojalá y dejaran de reciclar las playeras, banda. Esa playera ha estado por siglos de los siglos, güey. Ruby. O sea, yo creo que el diseño del animalito debería de incluir su propia ropa, güey. Que muchos lo tienen, pero otros no. Duck. No me gustó la cabeza azul, güey. Con el cuerpo... Los colores están culeros. No me gustó. Cloud. Se ve mamalón, ¿eh? Como que es un... Como es un Casanova ese vato. Francine. Esta me gusta. Me gustan mucho sus colores. Y también la tengo en Pocket Camp. Son dos. Esta y una rosita. Que se ve idéntica, pero también está bonita. Esa. Gris. Me gusta cuando los animales son con colores bonitos. Porque es Animal Crossing. O sea, eso es sencilla. Hopkins. También tengo a Hopkins. Ustedes, banda, dejen en los comentarios cuál es su animal favorito. O si no está su animal favorito, digan cuál es. O'Hare. Ese se ve bonito. Se ve... Se ve centroamericano. Carmen. Eso me gusta su personaje. Su imagen se ve bonita. Se ve diferente a los demás. Bon Bon. También se ve bonita esa, eh. Cool. También lo tengo en Pocket Camp. Y de nuevo una playera... Random, ¿no? Mira. Como por ejemplo, miren el atuendo. Ese es único. Se ve que es atuendo de ella. Entonces sí deberían de ser todos los animales, banda. Deben de tener su propio atuendo. Tank. También lo tengo. Y esa playera número uno es la que tiene el avatar de Animal Crossing. El aldeano. No sé por qué estoy tosiendo. No estaba tosiendo hace rato, banda. A lo mejor ya me dio la... La madre esa. El corona. Ronda. Está bonito su atuendo. Y la colita también tiene buen color. Spike. Ese en Pocket Camp creo que tiene una chamarra. Porque se ve malandro. Hornsby. Eh. Sé bonito. El azul es llamativo. Me gusta, me gusta. Merengue. Esa sí la tengo en Pocket Camp. Con su cuernito de fresa. Su cuernito de fresa. Su cuernito de fresa también, eh. René. Con su uniforme de... De... De colegio a la japonesia, eh. Vesta. Está bonito. Me gusta. El negro con el blanco. Se ve muy bonito. Uy, muy bonito. Bávara. Bávara. Regresamos a los comerciales, Wanda. Unis. O, Eunice. ¿Cómo será? Eunice. Eunice quizás. En inglés. Eunice. Se ve bonito. Stella. De los borreguitos, el que me gustaba mucho era el payasito, wey. Cashmere. Hay una tela que es piel de borreguillo. Lana de borrego y es cashmere. Willow. Esa es otra cosa que Nintendo hace. Que juegan mucho con los nombres, ¿no? Como, por ejemplo, el pobrequito del premio que salió era Chops. Que sería chuletas. ¿Cómo es este? Curlos. Curly es como rizado. Entonces, es una oveja, su cabello es rizado. Carlos Curlos. Estos me gustan los nombres que tienen luego. Wendy. Y muchas veces en español hace un buen trabajo también. Entonces, me gusta. Timber. Me gusta el color, ¿eh? Entre café y verde se ve muy natural, como un arbolito. Uh, frita, parece una... Es un hot dog, papas fritas y una hamburguesa de cabeza, wey. Qué cagado, wey. Muffy. E, 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 el chirritu mazo que tiene el que, que, ¿eh? Ese es mi favorito, Pietro. No mi favorito de todos los animales, pero de las ovejas, creo que sí. Me gusta mucho. Se ve muy bonito. Pietro. Peanut. Estamos con las ardillas. Fíjense que el... Este es bonito ese, ¿eh? Blair. Se ve muy bonita. Eh. Fíjense que los, los animales por ahí se van con los pokémones, ¿eh? Son un chingo también ya. Filbert. Entonces, lo que no sé es si en este video estén todos los del juego. O... O si faltan. Se ve bonito. Pican. Eh. Su bigote, porque creo que es una mujer, no sé si parece un bigote, que supongo yo que es su boca. Esto es raro eso. Nibbles. Qué bonito. Se ve, se ve medio loquilla. Agent S. Eh. El agente S. Toma malón, toma malón. Caroline. Hay varios que no están en el Pocket Camp, ¿eh? No sé. Ustedes, banda, díganme si son nuevos. Ustedes si han jugado a los anteriores. Si son nuevos o si ya son repetidos. Sally. Static. Por el rayito, ven, estática y tiene su rayito. Entonces, ven. Juegan con los nombres. Su chamarrito está chingona también. Menta. Y tiene el color menta. Entonces. Se ve bonito en la cola, güey. Uh, Ricky, ¿eh? Se ve gruñón también. Se ven bonitos sus cabezas y la colita. Se ve bonita hoy. Kali. Viene ese traje como de caperucita. Tasha. Esa sí la tengo en el Pocket Camp. Yo pensaba que era un zorrillo, pero vean, es una ardilla. Silvana. Es un corazón invertido en su cabecita, vean. Puppy. También está en el Pocket Camp. Se ve bonito sus colores, güey. Blanco con ese rojito. Se ve bonito. Sheldon. En su playerita, güey. Dos ardillas son. O qué verga es eso. Se ve bonita su playerita, güey. Marshall. Ese está en Pocket Camp. Lo que no me gusta es que sus ojos siempre están así, güey. Entonces, lo tienes enfrente y está blanco. O sea, se ve raro, güey. Como que no cuadra. Deben de moverse sus ojitos, güey. Eh, Hazel. Se ve japonesa, japonesa. Está pasable. Uf. Tigres. Rolf. Se ve bonitos. Rowan. Ese lo tengo en el Pocket Camp. Y de nuevo una playera genérica, ¿no? Sin personalidad. Ese te iba a pusieron una nueva pose. Teabot. Y otra sudadera. Genérica. Bango. Ese. Me recordó a mi compa, güey. Y que decía. Saludos al chuleteorio. Oye, también tiene dos montañitas en su Leonardo. En su chamarrita. Es un tigre, pero tiene manchas como si fuera un leopardo. O un cheetah. Claudia. Creo que tengo Claudia. En Pocket Camp. Bianca. Esa playera ahorita se ve diferente, eh. No sé si sea... Si sea original de personaje o si sea genérica. Chief. Ese también lo tengo. Y playera genérica. O quizás no, eh. Lobo. Se ve bonitos los colores. Me gusta. Y también lo tengo en Pocket Camp. Wolfgang. Ese sí lo tengo en Pocket Camp. Me acuerdo del nombre. Que es este... Colmillo de Lobo. O Colmillo Lobo. O Lobo Colmillo. Whitney. También la tengo. Su vestido está bonito, eh. Quizás sea único del personaje. Dobby. Es un viejillo, eh. Nice. Freya. También la tengo en Pocket Camp. Otra vez. Freya. Hay anuncios. Manda voy a tratar de quitarlos. Pero si hay cinco segundos de anuncio en el video al final. No sé por qué se me pasó, eh. Pero ahí estamos. Freya. Fang. Que es Colmillo. Bien, bien. Está normal. Ya nueva pose, eh. Vivian. Está bonito su traje, eh. Está original. Y los colores así como que ese rojito. Y en el... Sky. Está bonito. Vean, parecen nubes. Su pelo parece nubes. Entonces se llama Sky, cielo. Qué chingón. Kyle. Ese lo tengo también en Pocket Camp. Vamos a los ratoncillos. Bettina. Sí hay hamsters, iba a decir. Sí hay hamsters en Pocket Camp. Greta. Está bonita, eh. Su colita también está chida. Se la tengo. Penélope. Esa sí es tu... Su ropita original. Cheddar también. Cheddar como si fuera el queso cheddar. Entonces ven el color y la forma. Es el queso cheddar. Pero se llama chadder. Ven. Barras, barras. Ya pasamos a los pulpos. Octavian. Entonces me imagino que son solamente... Miren, son más de 250 renders. Y me imagino que no son todos los animales. Porque faltaron varias ardillas que hay en Pocket Camp. Y aquí no. Marina. Está muy bonito su suéter, güey. Soccer. Soccer es el chupador. Y vean, tiene su popote, güey. O sea. Queenie. La avestruz. Pues sí, banda. Tienen que haber más personajes, eh. Están mostrando muchos. Pero muchos se quedaron fuera. Gladys siempre me ha gustado sus colores. Y creo esa viene con esa playerita, güey. Gladys. Avestruces hay varias bonitas. O sea, es que tiene mucho encanto este juego, güey. O sea, Sandy. Hay varias avestruces que están muy bonitas, güey. Y ardillas también. Faltaron varias. Creo que... Oh, mira. Sprocket. Una pinche animalito de robot, güey. Pero está chido, cabrón. Julia. Esa es la que más me gusta de las avestruces, güey. Que tiene cola de pavo real, eh. Y está poniendo como... Poniendo como... Avestruz. Cranston. Sé bonito el antifaz. Su color así... Entre cremita y rosa, güey. Bonito, bonito. Feel. Sé bonito también. Su crepecito verde y su colita. Está chingón, eh. Blanche. Ya ven sus manitas y su cola son de otros colores. Entonces se ve bonito. Flora. Esa parece una... ¿Cómo se llaman los... ¿Los esos rosas, güey? Ah, se me olvidó. Phoebe. Bonita, bonita, eh. Apolo. Las águilas tienen muchos animales bonitos, güey. Yeah. Amelia. Amelia. Y me gusta la cara, pero su cuerpo se va a hacer muy similar a otro, güey. A ese quizás. Nah, sí cambió, cambió. Pierce, me gusta. A ese, en Pocket Camp le puse su traje como de príncipe y se ve mamalón, eh. Boss. Esa es nuestra águila real mexicana, locos. La primera fue la... La que usan los gringos. Avery. Me gustan los detallitos de su cara. Y de sus manos también, de sus alas se ve chingón. Muy bonito. Uh, mira. Frank parece un pichiperico, güey. Se ve bonito, eh. Sterling. Se ve bonito, bonito. Un caballero. Sus patitas de armadura, güey. Keton. Eh. Se ve bonito, bonitos colores, güey. Les digo, las águilas tienen animales muy bonitos, güey. Los colores y... Miren también, esa está muy bonita, güey, Celia, güey. Esos colores verde, blanco y... Y... Y púrpura, güey. Chingón, güey. Muy bonito. Uh, Aurora, los pingüinitos. World. Ah. Creo en inglés no tenían Ronald, güey. Cube. Cube. Me gustan sus ojitos. Son chidos, güey. Su carácter es lazy, flojonazo Hopper, se ve sotánico Su carácter es gruñón Su playerita de tipo Bruce Lee, loco Frigga Snooty, que no sé que sea Snooty Pero Snoot es mocos Entonces me imagino que Snooty Ha de ser como infantil, no sé Uy, ya los aldeanos Y ya se ven más como muñecas Ya en vez de Y creo que ya tienen más personalización Como ese pelo, vean Ese pelo ya está en Pocket Camp Pero no era común Ahora queremos ver los pescados Y lo que puedes atrapar, güey Nice Uf, uf, y recontra Uf Son bonitos, eh Son muy bonitos Este es el único juego de Creo de este año, cabrón Que estoy esperando Y pues bueno, banda, ahí está Dejen en los comentarios Qué animal les gustó Cuál no les gustó Cuál están esperando Cuál es su favorito Y todo, amigos Ya saben Like, suscríbanse Mi nombre es Omar Esto es Jibits Y nos vemos para la próxima Bye, bye